Hola amigos, en este espacio diremos cosas que son muy probables, pero que todavía no están confirmadas Pero como siempre, confíen que se pueden dar Hola amigos de YouTube, el Barcelona va tras un jugador que es Alero, su nombre es Brian Cabezas Es un volante generalmente por izquierda y aquí creo que vienen los problemas Porque por ese lado ya tiene a Marcos Caicedo, que es un jugador que también cobra bastante Entonces la idea es que tengas un jugador que cobra bastante por línea, por puesto En el caso de un lado ya está Marcos Caicedo, sería bueno que tengan un jugador, un extremo por derecha, un volante por derecha Que también sea bueno de prestigio, en este caso buscan a Brian Cabezas Que es un jugador que sí puede jugar por derecha, pero su posición natural, en la que brilló en el Independiente del Valle Es por izquierda, el jugador tiene 21 años, mide 1 metro 82 y ha jugado en los clubes A ver, vamos primero desde pequeño Segundo, Hoyos Jacomen, después pasó al Norteamérica, al Independiente del Valle Al Atalanta de Italia, donde no tuvo minutos Al Panathinaikos de Grecia, donde tampoco no tuvo minutos A Belino de Italia, no tuvo minutos Y al Fluminense de Brasil, tampoco tuvo minutos Lamentablemente la carrera de Brian Cabezas se ha destacado bastante en el último tiempo Después de su salida del Independiente Y es por eso que busca regresar al fútbol ecuatoriano A sumar minutos, a volverse a poner en ritmo de competencia Para ver qué puede dar Yo creo que Barcelona sería de una muy buena contratación Teniendo a Brian Cabezas en dos filas Porque es joven, es habilidoso, tiene categoría internacional Si bien no ha jugado a nivel de equipos extranjeros Sí, se ha fogueado en ese punto Entonces es un jugador que tiene cierta experiencia Pero que todavía es muy joven Me parece una muy buena contratación Salvo por la posición que les digo Que no es la que me gustaría para el Barcelona Porque por derecha siento que hay un hueco en el Barcelona Estaba José Jovi, estaba Eli Esterilla Y estaba Jofre Guerrón En el caso de Eli Esterilla Puede jugar de 5 y jugó muchos partidos de 5 José Jovi ya no está por doping Bueno, igual se le acabó Y Jofre Guerrón que ya lo van a mandar Entonces por derecha sí hay un hueco Veamos qué tal se adapta a Brian Cabezas Si lo hace jugar por derecha O también lo hace jugar por izquierda Tendríamos que ver Lo cierto es que es un jugador bastante bueno Militó ya en la sub-20 Marcó 5 goles Jugó 9 partidos Un jugador con algún recorrido muy interesante para el Barcelona Bueno, eso es todo Déjenme en los comentarios Qué les parece amigos Si es que quieren o no que vaya Brian Cabezas al Barcelona Yo soy Jeff No olviden de suscribirse y dejar su like Y ahí nos vemos Adiós Hay un montón de cosas sobre el fútbol que no sabes Y en este canal que te dejo acá Que se llama 11 vs. 11 Lo encontrarás Y si quieres saber todo sobre las noticias del fútbol ecuatoriano Y estar enterado Pues te dejo este otro link Y si quieres ver